Ok, amigos, vamos a jugar un juego del vaso. Y ya saben lo que tenemos que hacer. Algún día voy a ser multimillonario. Bro. Empecemos. Ustedes van a comentar todo lo que vamos a hacer. Este aparte huele mal. No creo que sea, voy a separar nada. Mira, algún día yo voy a tener que hacer un reto 24 horas en el baño. Lo metí, amigos. Voy a comer comida asquerosa. ¡Ay, no! Bueno, comenten que sea comida para ratas. Voy a parar de dibujar. ¡No! Voy a hacer un cochino. ¡Ay! ¿Me voy a poner mi gorra de Cookie Monster en todos los videos por 24 horas? Bro. ¿Mierda? ¿Es el mejor que David? No creo que... ¡Ah! Amigos. Vean. ¡Vean! Lo metí todos estos, ¿verdad? Vean una mejor parte. Amigos, vean esta mejor parte. ¡Ay!